Entonces, suelta los brazos, afloja, lo relaja todo el cuerpo, suéltelo. Voy a mostrarte un punto que he dibujado en la palma de mi mano. Mirémoslo en la cámara. Y lo vas a mirar fijamente. Míres. Poco a poco, comenzaréis a sentir sensación extraña. O cansancio en los ojos. O ganas de parpadear. O pesadez en los párpados. O párpados. Poco a poco, se van poniendo más pesados. Como cuando uno empieza a tener sueño, que se le van entrecerrando los ojos. Y le va dando así como sobrenalencia. Párpados pesados. Párpados pesados. Y se le van cerrando. Pesados. Descansa. Profunda. Descansa. Ahora esa sensación te va llevando profunda. Cada vez más profunda. A recordar o sentir momentos en tu vida. Tristes o alegres. Lo que venga a tu mente. Vivencialo. Siéntelo. Recuérdalo. Recuérdalo. Lo que estaba sucediendo. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. O Francisco. O Francisco. O Eymar. Lo que venga a tu mente. Siéntelo. Recuérdalo. Regresa a ese momento. Y va sintiendo esa sensación. Cada vez. Más. Más profunda. Claro. esa sensación profunda te va llevando a ese recuerdo a ese sentimiento lo que estaba sucediendo siéntelo a ese sentimiento cierra de día o de noche y entonces tu cuerpo se va relajando se va poniendo como pesado muy pesado eso que estás recordando es de día o de noche de noche y que está sucediendo yo había recibido la noticia de una muerte y yo me estaba bañando cuando me dijeron que no era el hermano sino que era él yo hasta ese momento pensé que el muerto era un hermano yo fui adentro yo le metí mi dedo donde se pegó el tiro y fue una cosa muy extraña porque yo durante muchos tiempos, muchos días como si me hubieran dado, no recordaba, yo no sé cómo pasó todo ni cómo fue el velorio ni cómo fue el entierro yo no sé yo no sé cómo fue el entierro durante meses le llevé flores a la tumba que no era la de él porque yo ni siquiera pues yo la llevaba donde yo creía que estaba y ya ya fue pasando y nunca supe por qué cuando él se mató no era mi novio ya ya no estábamos juntos pero de esas situaciones que no lo sabe por qué él no murió lo que murió fue su cuerpo él no él es espíritu que en ese momento tenía ese cuerpo para su proceso y si el universo lo permite él se podrá comunicar espiritualmente contigo mentalmente a través de los pensamientos la comunicación será si lo permiten como si tú misma pensara las respuestas porque la comunicación es telepática pregúntale a Francisco que si él está en la luz o en la oscuridad y la respuesta es lo primero que llega a tu mente en la oscuridad en la oscuridad pregúntale a Francisco que si tú lo puedes ayudar a salir de esa oscuridad no no trata de convencer a Francisco de que se perdone por lo que hizo solo así le harán otra oportunidad de que pase la prueba que en ese momento no superó para que pueda subir a la luz dile que se perdone dile que si tú tuviste algo que ver inconscientemente que te perdone pregúntale que quiere él que tú le perdones pregúntale pregúntale que si él quiere perdonar a alguien que sí entonces ayúdalo ayúdalo a que elabore ese perdón no 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 Gracias. ¿Ya perdonó? Sí. Pregúntale a quien más quiere perdonar. Pregúntale a quien más quiere. Pregúntale. Pregúntale a quien más quiere. Ayúdalo a que perdone también eso. ¿Ya perdonó? Pregúntale a quien más quiere perdonar. Pregúntale a quien más quiere perdonar. Pregúntale a quien más quiere perdonar. Dice, si se lo permiten, ¿por qué tomo esa determinación? Dice, si se lo permiten, ¿por qué lo hizo? Él era un alma muy sensible y no soportaba todo lo que estaba pasando a su alrededor. Ahora pregúntale que si él se dio cuenta de que tú le estabas dando flores a otro. No, no se dio cuenta. Cuéntale. A ver, ¿qué dice? Porque el otro sí quedó muy agradecido. ¿Quién será esta que no conozco y que se acuerda de mí? Bueno, dile a Francisco todo lo que tenía guardado para decirle y antes no había ocurrido. Cuéntale todo lo que ha ocurrido en la familia de que él se fue. La familia de él y en la tuya. Cuéntale lo que tú sepas. O pregúntale que si ya lo sabe. Pregúntale que si él se dio cuenta de que tú te casaste. Que sí. Pregúntale qué opina. Que está bien, pero que se lo vea. Bueno, pregúntale a Francisco que si ya está viendo alguna luz. Que si hay alguna luz esperándolo. Está caminando. Ya está caminando hacia la luz. Bueno, entonces cuando quieras te despides de él para que pueda continuar su proceso. Hacia esa dimensión de luz que lo está esperando. Ya se fue. Ahora, con ese amor que cada vez te va llenando más y más. Ve profunda a otro momento que te hubiera afectado. Puede ser Eima o Carlos Mario. Gracias. 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 Ya estás ahí. ¿Qué está sucediendo? mi hermano me llama y me cuenta que ahí me lo mataron era un domingo en la mañana mi hijo mayor estaba tres o cuatro meses y yo me siento responsable responsable porque tú mandaste los sicarios si yo no me hubiera casado y no se hubiera ido para el monte así debía ser el universo tiene sus cosas definidas para que pasemos las pruebas aprendamos lo que tenemos que aprender reparemos lo que tengamos que reparar si tú no tuvieras casado no tendrías a tus hijas no tendrías a tus nietos es todo un proceso muy complejo el universo va tejiendo una telaraña y tú y yo simplemente somos arañitas de esa telaraña que construye el universo ni tú eres responsable de la telaraña ni eres responsable de porque esa arañita caminó para allá y no para acá no tú eres responsable de tus actos de los otros no y además tú tampoco eras consciente si a ti te dicen es que si yo me caso el se vaya a él lo mata a lo mejor piensas a lo mejor analizas y dices sí no voy a divorciar no es que eso no es así no entreguen esa culpa que eso no es suyo lo que pasa es que para la abogada no han inventado todavía pomada en Belén eso no existe ayer me lo llevo no le parece esta boba ha cargado eso más de 10 años más de 20 no ayer me llevo eso como le parece un día esto se va a morir y se va a morir cargando esa bobada que va a ser yo si le digo quien le quita eso el del horno de cremación madre entreguen eso de una vez y se cuando vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito puedes poner a tus nietos média eso los puedes poner en una playa bien espectacular bien bonita arena blanca se siente el sonido de las olas la brisa el sol colocarlos allí corriendo por la arena diciendo castillitos de arena y en el el borde del mar, en la orilla. ¿Qué colocaste? Ellos están corriendo. Están corriendo. Eso sí es bonito. Ahora con ese amor que también empieza a correr y correr en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Gracias. Puede ser una tristeza, puede ser un miedo, animales que se arrastran. ¿Tienes miedo a las lombricitas? ¿Ellas se arrastran? Sí, no me gustan. A una cosa es que no te gusten, a otra cosa es que les tengas miedo. ¿A los chinos les gustan? No. Siempre les he tenido miedo. Les vamos a mirar. ¿Por qué? ¿En qué momento de tu vida te ocurrió algo con algún animalito que se arrastre? ¿Un cocodrilito? ¿Una serpientica? ¿Cuál otro se arrastra? Todo eso. ¿Un zapato? No, los zapatos me gustan. Ah, pero también se arrastran. Pero no son animales. Ah, como el mío lo hicieron con piel de vaca. Ah, no. No, eso no es ecológico. De una vaca sintética, porque usted no me va a terminar. Ahora, ve profunda a ese momento en que se originó el miedo, el temor a animales rastreros. Bueno, pues no hay así como algo que te afecte mucho. Vamos entonces al origen de la ofuscación del mal genio. Le voy a explicar qué es lo que representa el mal genio. Es lo que llamamos mirada ecológico. Como cuando uno tiene dolor de estómago y se pone los brazos así, frunce el seño, tuerce los ojos como visco, tuerce la boca. Y lo único que le falta es colocarse una pañaleta que tenga un parcito de huesos y una calavera para que lo fundan y lo confundan con una pirata. Es lo único. Mirada ecológica. Así, como un perro bravo, listo a morder. Observa si en algún momento de tu vida has actuado así. Como ofuscada, como con mirada ecológico, lista como a morder. Como un perro así cuidando que no le muevan las cosas del lugar, que no le hagan desorden. Que le terminen las cosas cuando ese perro dijo. Muchas veces. Muchas veces. Pero vamos a proyectar eso en una pantalla de televisor imaginaria, grande. La mitad izquierda de la pantalla vas a proyectar esa imagen de muchas veces. Mirada ecológico, un perro ofuscado esperando que le cumplan lo que él ordenó. Y en la otra mitad, en la derecha, vas a colocar a la nueva Inés. Sonriente, alegre, feliz, positiva. Como esas caritas que uno ve amarillas con un par de ojitos y una sonrisa de extremo a extremo. Entonces, vuelvo y te repito. En la parte izquierda de ese televisor, la mitad, la Inés anterior. Esa que era ofuscada, esa que era mal ingenio. Esa que le faltaba solamente un par de huesitos y una calavera para que la confundieran con una pirata. Y en la mitad de la derecha, ahora sí, la nueva Abuelita, me lleva. Hágale, pues vamos. Sonriente, tolerante, tierna, cariñosa. Abuelita, yo puse esa ahí. ¿Qué importa, mijito? Déjelo ahí. Disfrute. Abuelita, me ensucié. Tranquila que el mugre sale con jabón. Lo importante es que a usted le quede esa alegría en el alma. Disfrútela. Abuelita, me caí y me acordé. Sanita, sanita, si no sanas hoy, sanarás mañanita. Ya la próxima vez aprende a saltar mejor o aprende a correr. No llore más. Una Abuelita tierna, cariñosa, comprensiva, tolerante, paciente. Entonces ya tienes ahí el televisor. En la mitad izquierda, la anterior. Ese perro bravo, ofuscado. Y en la mitad de la derecha, la nueva. ¿Cuál te gusta más? La nueva. Ah, es que me hay ni que escoger. Eso es evidente, eso se cae por su peso. Pues resulta que la única que hoy puede hacer ese cambio eres tú y lo vas a hacer. Porque tú tomaste la decisión de hacerlo. Entonces proyecta en tu pantalla mental la nueva Inés. La que hoy comenzó el resto de su vida. Ahora sí, con una nueva actitud de cambio. Alegre, feliz, festiva, positiva, radiante, carita, feliz para todos. Tanto que van a creer que se cambió religión. No, y sí, se cambió religión, se pasó para la religión del amor. Entonces visualiza distintas escenas, distintos momentos en los que antes la Inés anterior se ofuscaba. Perdía los estribos. Se salía de sí. Se descontrolaba. Y ahora proyecta las mismas escenas, pero con la nueva Inés. La que hoy comenzó el resto de su vida. Y mira qué diferencia. Mira cómo cambió hasta la energía del entorno. Mira cómo todos empiezan también a sonreír. ¿Por qué? Muy sencillo. Unos científicos en Belén hace mucho rato haciendo experimentos se dieron cuenta de que la risa es contagiosa. Pero muy contagiosa. Cuando alguien empieza a reír a las carcajadas, tres o cuatro más también se contagian y empiezan a reír. Pero llegaron a la conclusión de que era un contagio benéfico, un contagio favorable, un contagio que debiera contagiar a toda la humanidad. Todos los contagiados de risa. Y a los laboratorios esos farmacéuticos les prohibieron que fabricaran algún antídoto contra la risa. Queda prohibido. Ninguna droga contra la risa. Dejen los que se contagien. Dejen los que se mueran de risa. Toda la humanidad. Entonces, vamos, comienza a contagiar con esa alegría a todo tu entorno. Tus nietos, tus hijos, tu familia. Tus familiares. Contágiados. Ya lo estás contagiando. Eso sí es bonito. Ahora te voy a hacer una pregunta de deportes. Ignoro si tú sabes de eso, pero la pregunta es muy fácil. Muy. Claro está que tiene trampita. Hace 51 años, 9 meses, hubo en Colombia una competencia deportiva muy importante. Muy. Eran muchísimos los competidores. Y daban el premio solo a la que llegara de primero a un determinado punto y lo tocara. Había que pasar por unos laberintos largos y muy oscuros. Vencer obstáculos. Aplicar estrategia. Usar mucha inteligencia. Y no había premio para el segundo. Solo a la primera que llegara. ¿Tú sabes quién ganó? Yo. Ganaste tú. Fuiste la más veloz. La más inteligente. La mejor estratega. Y en ese tiempo tuviste que correr por unos laberintos que eran muy oscuros. Eso no tenía iluminación. Y aún así tuviste la voluntad para salir adelante. Tuviste la voluntad para triunfar. Y lo lograste. Entonces, ¿será que una campeona como tú en este momento no tiene suficiente voluntad para dejar de hacer algo? Claro que la tiene. Es que eres campeona. Ya lo demostraste. Eso está en tus genes. Actívalos. Poténcialos. Y cuando ese cigarrillo empiece ese monólogo imaginario desde la cajetilla. Inés, sáqueme. Inés, chúpeme. Inés, cójame. Inés, póngame en la boca. Inés, enciéndame. Inés, chúpeme. Cáleme. Pues eso terminó. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando ese cigarrillo empiece. Inés, cójame. Inés, sáqueme. Inés, chúpeme. Inés, enciéndame. Que se lo encienda a su madre. Yo ya soy libre. Libre. Ahora mi voluntad es inquebrantable. Soy la campeona que demostré ser hace 51 años, 9 meses. Libre. Voluntad y a cero. Voluntad inquebrantable. Como lo que eres. Voluntad de campeona. ¿Cómo te sientes? Claro, súper. Ahora campeona, haz un examen de todo tu ser. A ver qué más quieres o crees que hoy puedes sanar. Para seguir adelante. ¿Qué más quieres o crees que hoy puedes sanar? Sí, vámonos y aulas. Gracias. entonces ¿estás lista para asumir ya el resto de tu vida que comenzó ahora sí con amor, con alegría con carita feliz con voluntad de acero entonces campeona prepárate ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta disfrútalo, mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y a esta noche, cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la madre y cierres los ojos dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar, a no ser que haya una necesidad o una urgencia y en ese caso despertarás antes de ti tus sueños serán agradables, felices y cada día al despertar sentirás esa energía que tienes de campeona uno y cada día es a estar más feliz dos te sientes livianita, livianita flotando como una pluma de andes tres sigue regresando sientes unas corrientes de energía de vitalidad que recorren todo tu cuerpo sientes ahora una voluntad de acero cuatro preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo cinco despierta y y despierta y despierta y despierta y despierta despierta y despierta y despierta y despierta ¿qué sensación tienes? como si estuviera como si una parte de mí no estuviera dentro del cuerpo ¿estás tomando el control de tu cuerpo? entonces termina de asumir el control de tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza ¿qué sensación tienes? ¿Qué más se sienten? ¿Qué recuerdas? ¿Qué más se sienten? Recuerdo que hablamos de Pacho, hablamos de Eymar Estamos buscando un recuerdo sobre las pulebras Cambiamos caras bravas por caras felices Cambiamos 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 ¿Recuerda algún momento con Pacho? Yo quiero ver si te produce tristeza o simplemente neutro ¿Recuerda ese momento en el que te enteras de la noticia? ¿Qué sientes? ¿Nada? No, mucha tristeza, pero... Pero así tenía que ser ¿Sientes tristeza? ¿Recuerda la verdad? Sí ¿La sacamos? A ver, mírame los ojos, mírame, 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 profunda Baja profunda, muy profunda Muy profunda Ahora Proyecta en tu pantalla mental Como en esa pantalla de televisión En la parte izquierda En la parte izquierda Y te visualizas tú con Pacho En la parte derecha Proyecta A tus hijas, tus nietos Y te visualizas tú con ellos Observa Observa Si el universo te permitiera hoy tomar una decisión Inés Escoja Y lo que escoja se la vamos a conceder Podemos devolver el tiempo Ahí tienes las dos mitades Mira la parte de la derecha La Inés actúa con sus hijos, sus nietos La de la parte izquierda La Inés con Pacho El universo está esperando tu respuesta ¿Qué le dirías? La parte derecha La parte derecha Entonces deja en la parte izquierda Lo de la parte izquierda El mismo Jesús dijo en cierta ocasión Cuando le mostraron las dos caras de una moneda Él dijo A Pacho lo que es de Pacho Y a los nietos lo que es de los nietos Entonces tú no puedes traer para los nietos La tristeza que correspondía a Pacho Tienes que dejarla en la parte izquierda Y llenar de alegría Todo el corazón Toda la alegría que ya tienes en la vida actual Con Pacho te vas a volver a encontrar en la otra dimensión Dentro de 40 años Cuando te vayas Mientras tanto disfruta con mucha alegría Felicidad a tus nietos, a tus hijos Pero no puedes estar revolviendo una cosa con la otra Entonces me entrega esa tristeza y yo me la llevo No la necesitas Esos 40 años que te faltan los vas a disfrutar Entonces me dice cuando la retiro Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en este espacio que acaba de quedar libre Coloca toda la alegría de tus nietos Las risas de ellos Abuelita Me empuja de columpia Abuelita Me lleva al parque Abuelita Coloca toda esa alegría Toda esa felicidad Cuando la has hecho me dices Que voy a probar Entonces voy a hacer una prueba Recuerda en tu pantalla mental Algunas situaciones con pacho Yo veo si ya no te producen tristeza Hámonos Vámonos Vámonos ¿Cómo lo recuerdas? Sin tristeza Sin tristeza Eso sí es bonito Entonces ahora sí voy a contar de una a tres Al llegar a tres vas a recuperar el pleno control de tu mente y de tu cuerpo Uno Lo vas a recuperar totalmente al llegar a tres Y regresarás súper feliz Y cada día estar más feliz Dos Tres Voy a hacer una prueba Recuerda aquel momento en que ibas con unas flores a cierto lugar Estupidez No me pasa a mi mami Sí, a la única Y hoy le digo al hermano Dice, pero ¿por qué no le han puesto esa vaina ahí con el nombre? Como que no, como desde los 15 días la tiene Ah, ah, allá no hay Caminé, vamos Como a la media cuadra estaba llegando yo No Eso sí Y los familiares del otro súper felices Es como que tenía una novia por ahí desconocida y no le había querido contar el picarón ese Es que no sé si era Hombre o mujer Si era hombre o mujer Ah, bueno Eso solo tenía un número Ah, las mujeres también tienen novias Sí Ah Es verdad Como le parece Y no le había querido contar Como va cambiando uno en el tiempo, ¿no? Ajá Cuando murió Eymar Yo no pude ir al entierro, ni al pelorio, ni nada Porque a él lo pasaron derecho para Andes Yo ya vivía lógicamente acá en Medellín Y por allá como a los noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en Semana Santa Que fui a Andes Fui a la tumba Mi esposo me acompañó Y yo me sentí tan extraña Dije, yo, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si él no está ahí Y eso Vámonos, vámonos No va a orar Y yo, no, ahí no hay nada Ahí son unos huesos Ahí no hay nada ya O sea, la esencia y lo que puede Él está acompañándome siempre En cambio, cuando Cuando cargaba flores Gracias a mí, no, después ya la cremación Porque eso sí es Una solemne boba Ajá ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí ¿Qué les dirías que te están escuchando? Es chévere Vienen cosas en las que conscientemente no lo piensas en el día Ni crees que te están afectando Y después se siente bien, se siente tranquilidad Y mucho bienestar para continuar en la vida ¿Recomiendas compartir la experiencia? ¿Lo permites? Sí Entonces voy a dejar mis datos Hoy es diciembre 4 del año 2013 Soy Aurelio Mejía Hipnosis Clínica Mi sitio en internet www.aurelio.com Entonces nos despedimos hasta la próxima Muy bien Muy bien Aquí estamos en la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira Aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía Y su servidor Domenico Leone Ya hemos dado el curso de Hipnosis Introspectiva Que ha sido realmente un gran éxito Grandes experiencias humanas Una gran oportunidad de crecimiento De cada uno de los participantes Todos han quedado muy contentos y satisfechos Y en el grupo de Whatsapp que han hecho Han armado Ya estamos leyendo que todos están dando terapias Y se están compartiendo Esas experiencias La cosa es que este curso No es simplemente un curso Para aprender a dar terapias Ese curso es un curso de crecimiento De evolución Son cinco días Que nos cambian la vida Y nos abren panoramas Muy amplios De relaciones humanas De contacto Y de ayuda al prójimo También hoy hemos terminado El ciclo de terapias Igual Hemos tenido Experiencias hermosas Muy didácticas Muy liberatorias Hola Gracias a todos por seguirnos Como dice Domenico Hoy cerramos con broche de oro Esta visita a la Ciudad de México Que nos acoge demasiado bien Nos vamos completamente satisfechos Por cambiarle O dar nuestro granito de arena Para cambiarle la vida A muchas personas Que igualmente Serán multiplicadoras De esos cambios positivos Los invitamos a seguirnos En los canales de Youtube El canal de Youtube mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse Aureliomejia.com Aureliomejia.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones Asimismo pueden consultar La agenda de las próximas visitas Internacionales Que tendremos en la página www.aureliomejia.com Y pueden visitar también la página Hipnosis y Sanaciones.com ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana Del 22 al 26 de octubre de 2019 Estaremos en Estados Unidos En Chicago En la ciudad de Chicago Dictando cursos Y practicando algunas terapias Bogotá Estaremos en España Posteriormente En Estados Unidos Estaremos en México Y así Seguiremos visitando todos los lugares del mundo Donde podamos llegar A continuar transmitiendo Y compartiendo este conocimiento De Aurelio Mejia Con su hipnosis introspectiva Muchos datos los encontrarán En pocos días también En el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días Eso es todo por ahora Esperamos que nos sigan viendo Muchas gracias por estar con nosotros Que el jefe no ha hablado Entonces despedimos hoy Desde la Ciudad de México 17 de octubre del año 2019 Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima